Bueno, mi historia empieza así. Yo antes de que sea tan malo como era, yo vivía aquí, en esta casa, y era el comerciante de todas las tribus que había alrededor. Tenía mis puestos, mis cosas, tenía una casita preciosa con sus árboles al lado del río, o del mar, pero todo cambió, y aquí os empecé a contar mi historia, así que empezamos ya. Yo todos los días me levantaba, aquí tenéis mi cama, que brilla más que el sol, luego por aquí tengo mi pajarito, mis sillas, aquí tengo un pequeño huertecito, más camas, aquí mis cuadros y mis libros, y luego aquí salía y tenía unas bonitas vistas, y aquí tenía todo lo que ido a partir de todos los años matando y quedándome con los trofeos. Y si luego bajas para abajo, pues teníamos lo que era el comercio. Y aquí en el comercio, pues tenía un pavo ahí aquí enjaulado. Esta era una de las tiendas de souvenirs. La bonita. Esta era la de comida, y aquí abajo tenemos uno comiendo un poco, que se le ha quedado la canela y se le da para él. Esta era la zona de piedras y demás objetos. Luego teníamos también esta zona que era la de los trajes, y aquí es donde podía hacer los trajes y los iba dando la gente que nos daba por dinero. Esta es la de las pinturas. Aquí para que nacieran animales, y aquí tenemos un pingüino que se mueve, y el oso que es el que me ayuda a transportar todos mis objetos. Y aquí la tienda de armas, porque en este mundo que necesitábamos había armas, que era una de las cosas que más me gustaban, y por el que más dinero me daba. Y no había mucho más. Tenemos por aquí un par de mesas con sus onus, sus magdalenas, pues se tiran hambre y querían algo. Un asiento para sentarnos, unas figurillas quizá a mano, ya que me aburría bastante. Así que no mucho más. Pero ¿qué pasó? Que la gente empezó a tener envidia, y querían que les diera cosas que no podía darles, porque eran de otras tribus. Entonces empecé a tener bastantes problemas. Así que, ahora en breve, sabréis qué sucedió. Y esa mañana, subí ya a dormir. Y estaba subiendo, ya tranquilamente, para meterme en la cama, porque no había mucho que hacer, estaba cansadete. Así que ahora veis lo que sucede. Estaba durmiendo, cuando de pronto, empecé a escuchar los ruidos muy fuertes, como si estuvieran rompiendo armarios o cosas. Entonces me levanté rápidamente, y decidí bajar a lo que sucedía. Y cuando bajé, encontré que no había tiendas, que me habían roto media casa. No sabía lo que estaba sucediendo, por qué pasaba esto. Entonces me acercé a la única tienda que había, y había una nota. Y cogí la nota, y la estuve leyendo, y vi que pedía que, como les daba los sujetos que llaman a las tribus, me habían destruido todo. Así que, no pude hacer mucho más, que aguantar la rabia, y esperar ver qué sucedía. Así que, después de leerla, y ver que la escribió, tampoco tenía muy tiempo que la escribió mal, dejé ya la nota tranquila, y decidí, que lo mejor que podía hacer esa noche, era volver a subir arriba, porque todo lo que había estaba roto, y subir arriba, y quedarme encerrado, e intenté que se hiciera el día, y ya mañana pensaría qué haría. Pero, esto no podría quedar así. Así que, pronto nos veremos. Al día siguiente, aunque sabía que me habían destrozado la casa, bajé, y por lo menos sentí ante un amigo mío, que siempre estaba mirado, así que lo llamé, y ahí apareció. Era mi pastor alemán, la persona que siempre estaba mirado, y siempre, donde iba yo, vinía a él. Sabía que aunque todo fuera malo, y me hubieran destruido todo, y me hubieran dejado sin nadar, siempre tendría a mi perrito. El cual, era tan majo, y tan bonito, que me seguía a todas partes, no lo de bajete. Me iba a pedir que me corren. Y a que más corra, él me persigue. Así que, nos pasábamos el día jugando, y por lo menos, sabía que él estaba, aunque a veces era un poco tonto, y no sabía subir. Así que tenía que bajar, y cuando bajaba, pues le subía. Era un poco tonto, pero se le quería. Era un maje, te guialo. Ah, y que te como. Que te como. Que te como. Que sí. Esa mañana me levanté, y aunque estaba un poco desanimado, decidí salir a jugar un rato con el perrito, ya que por lo menos él me animaba. Pero, no está. Voy a llamarlo a ver si aparece. Y no, no viene. Entonces, empecé a buscar, como loco, cuando estaba debajo de la funda, yo estaba durmiendo ahí por la yuga anterior, y no encontraba ningún sitio. Y algo, me llamaba la atención, y dije, volví otra vez a la tienda esta, y volví, eso sí, con un poco de lazo, pero volví, y había una nota dentro. Y la nota ponía, que habían matado al perro, que era como una bestia, para que me fuera a ir. Entonces, lo tenía muy decidido. Habían destruido un hogar, y ahora habían destruido a mi mejor amigo. Iba a coger un titán, y lo iba a tamear, y luego lo iba a ir por todas las tribus, pisándolas y arrasando con todos, y matándolos, para que separe el daño que me han hecho. Y el único que lo sabrá, será mi hermano, que intentaré que me ayude. Pronto sabremos que sucede. Yo estaba esa noche para dormir, y estaba tranquilamente durmiendo, cuando de pronto, noté como que algo me impactaba la cabeza, y me dejaba totalmente grogui, y poco a poco se cerraron mis ojos, hasta que me quedé en totalmente la oscuridad. Cuando desperté, estaba como dentro de una jaula, no sé a qué le pasaba, y tenía una nota, y me ponía la nota, que alguien muy cercano a mí, le había dicho a los, a los jefes de cada tribu, que iría por ellos, y los iba a destruir. Entonces me hacía rir, y vi como, que me cerraba el cielo, y que sí, que me mandaban a otro mundo. Pero, no podía hacer nada, estaba encerrado una jaula, y no podía escapar, así que no sé dónde acabaría, y de pronto aparecí, como una zona derruida, con un tornado, y no sé a dónde estaba, tenía miedo, pero eso sí, si algún día salía de aquí, iba a matar a todos, ahora sí que la venganza iba a ser terrible, por haberme también desterrado, y ya maté a un drago, que no le faltaba. Así que bueno, esta es mi historia, y por eso, vengo a matar a todo el mundo. Así que nada, veréis muertes, y bastantes. Así que nada, muchas gracias por, hoy mi historia, y un besito. Adiós.